Bueno, esta semana nosotros difundimos unas imágenes donde se nota a Pedro Suárez Berti cantar muy mal. No pronunciar bien las palabras, en un sitio fue pifiado, en otro no había casi gente. Bueno, esta ha provocado, estas imágenes, un comunicado de la oficina de su manager, el manager de Pedro Suárez Bertis. Y en este comunicado, Pedro Suárez Bertis habla sobre sus problemas de adicción. Dice que es un desorden nervioso muscular que lo tiene desde siempre, pero que en la resonancia, en la tomografía, no le ha salido nada. Que cuando él lo admitió, dice públicamente en un reportaje, porque quería aclarar por qué a veces luce como estón o ebrio en las entrevistas y conciertos. Dice que hay videos de esto con más de ocho años de antigüedad y que hacía tiempo él ha dicho que no articulaba bien las palabras. Perfecto, perfecto, Pedrito, nosotros entendemos eso, que tienes un problema. A nosotros nunca hemos dicho acá que eres estón o que pareces ebrio, porque nos consta personalmente que eres una persona que lleva una vida bastante metódica y disciplinada. Al revés de muchos de tus compañeros de la vida artística. Sin embargo, lo que hace ocho años no habíamos notado es lo que hemos notado en los dos últimos conciertos que emitimos en ese programa. Y lo dijimos con muchísima pena y con la mejor de las intenciones, porque en este caso, como dije yo, se trata de uno de los íconos del rock nacional. Y una de las personas que yo personalmente estimo y admiro, porque siempre admiraré el talento y el respeto que el público le tiene a un artista. Pues bien, Pedro Sález Vértice, es cierto, en una entrevista televisiva con un programa de este canal, ya lo había dicho, había hablado de este tema. ¿Qué le pasa a Pedro Sález Vértice? ¿Está enfermo? ¿Está mal? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla como estón? ¿Por qué habla como estón? Bueno, no sé, desde que lo vi automáticamente fui al doctor, fui al neurólogo, me hice una tomografía completa en la cabeza. No tengo absolutamente nada, horrónicamente estoy completamente bien y me dijo que era un tema de relajo, un descuido mío que no he practicado dicción y se me asentó con el tiempo. Entonces me mandaron a la foneátora y obviamente tengo que hacer lectura y todo para hablar, ¿no? Según el cantante, la pérdida de dicción ha ocurrido a causa de una dejadez en su pronunciación. A eso se le suma el trastorno de déficit de tensión, que aparentemente sufriría desde pequeño. Me quedaba afónico al hablar, forzaba las palabras, ¿no? Y ya ando en eso, ¿no? Porque hay una evidente ralentización, se quiere decir, de tu organización. Sí, sí, y mis movimientos también, ¿no? Cuando estoy más ido que antes. Bueno, indudablemente en esa entrevista se le nota que se demora mucho en hablar y su pronunciación y su dicción, es cierto, no son de las mejores. Sin embargo, eso no tenía nada que ver con el canto. Él dice que se le ha atribuido que de mala dicción, o sea, no está cantando bien. Lo que pasa es que, Pedrito, al no pronunciar bien las palabras, definitivamente no se le entiende nada. Y, pero nosotros por eso queríamos recordar, él ha mencionado ocho años atrás, ocho años atrás, y hasta hace el año pasado, no se notaban esos cambios. Que sí se notó en los dos últimos conciertos que este programa emitió. A la mañana siempre al despertar, reviso todo con ansiedad, la bella niña no aparecerá. Quisiera encontrar, alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Y que me abrace y acabe con mi soledad. Mi alma llorará, mi amor llorará, jamás, 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 porque se inundan mis ojos al hablar de ti. No lo sé, estaré loco, pues que te quiero morir. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Que iba dando mis manos, me alejó del ayer y el mar. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. En ese último, en ese último concierto hay una ligera mala pronunciación, pero que es tan ligera que casi ni se nota. Pero es así, como en todos estos conciertos, como realmente queremos recordarlo y como quisiéramos que siga por el bien de su carrera y del mismo. Él en su comunicado dice que realmente no toca este tema en medios, porque se enreda peor, que esto no afecta el canto, que ese mal que tiene. Es más, dice, el canto rehabilita muy bien la articulación y fonación, por eso seguir cantando me hace bien. Y dice que si el público me sigue y en esta gira europea aún más, es porque a Bob Dylan o Charlie García y muchos más que en vivo balbucean peor, la gente también lo sigue. Yo me permito discrepar con esto, porque Charlie García es, todo el mundo sabe, de una vida desordenada, es un drogadicto reconocido y realmente cuando se presenta ante su público es una vergüenza. Y si el público lo sigue es porque finalmente verlo cantar en público, sea en el estado desastroso que sea, pues algún día podrán decir, yo vi a loco Charlie García. Como pueden escuchar, o sea, Charlie García no se le escucha ni miércoles de lo que está cantando. Tampoco entona, pero sin embargo es Charlie García. Es un mito, es un mito viviente, ¿no? Entonces la gente va a ver, antes que se drogue más, vamos a ir y mirarlo antes que se muere en un escenario, porque es un loco y todo el mundo lo sabe. No hay que hacer comparaciones odiosas, creo yo. Y termina su comunicado, Pedro Suárez, diciendo que debe dar gracias a Dios que la gente sigue su creatividad y su personalidad con defectos y virtudes. Y aprovecha para decir que su gira europea es un éxito y que en su carrera todo va bien y que está a punto de sacar un disco. ¿Puede sacar esas imágenes, señor director? Gracias. Gracias. Nosotros también queremos que esto sea así por el bien de él, como dije, de su carrera y del público que lo sigue. Nosotros no somos aves de mal agüero ni nada por el estilo y muestra del respeto que le tenemos a Pedro Suárez es que en este momento no voy a hacer comparaciones entre la voz que le vimos hasta el 2010 y lo que hemos visto en los dos últimos lastimeros conciertos. No lo voy a poner por el respeto y la estima que le tenemos. Vámonos a un corte, volteamos.